No pidas nada que no sea amor, no hay en mi cuerpo otra razón de ser Si tienes ganas no confundas la esperanza y el temor por algo que no vale hacer No hay otra forma de poderse dar, ni prueba alguna de saber si es hoy El día ansiado que soñaste ver la dicha en un altar, desnudo como vos estoy La vida es hoy y nada más, mañana muere el ayer, hay que saber corazón a qué jugar Tan solo hacer el amor no quiero herirte y perder, por eso apuesto por tu piel en flor No pido nada que no sea amor, que vibre en tu alma toda la verdad Las cosas íntimas que ignoran nuestras manos sin calor, hoy tienes oportunidad Solo en tu boca beberé la paz y en esta noche intentaré con vos Arderme en brazas que hace tiempo son el leño de mi cruz y el fuego repartir en dos La vida es hoy y nada más, mañana muere el ayer, hay que saber corazón